...proyectos sobre minería. ¿Qué se piensa presentar? ¿En qué se piensa o desde qué punto de vista se va a trabajar para favorecer a la minería de San Juan? Bueno, a ver, el mundo está combatiendo el cambio climático y necesita de insumos que permitan pasar de la tecnología o de la energía de base fósil a renovables. Y ahí se necesitan algunos minerales que cuenta la provincia de San Juan en su vasta geografía. Fíjate vos qué capricho, que el 50% de los minerales metalíferos de la República Argentina están en la parte de nuestra cordillera. Y el cobre se ha convertido en un mineral muy importante para estas energías renovables, porque es un insumo básico. Así como el norte tiene el tema del litio. Yo creo que esto tiene que significar para San Juan la posibilidad de insertarse en el mundo con este sol en un planeta que va a ir girando y modificando su base energética. Ahora, lo tenemos que hacer con un cuidado muy especial. San Juan está atravesando una crisis hídrica, la peor de los últimos 113 años. No hay agua para todo. Entonces, es la política la que tiene que administrar el suministro del agua para que la gente tenga para consumo personal, para saneamiento, para que haya para árboles y paseos públicos, la agricultura, la producción y la megaminería. Esto solamente se puede responder y resolver administrando un bien común como es el agua, a los fines de que se pueda llevar todo este tipo de actividades. Ahora, en lo personal, yo creo que a San Juan nos va a sacar de la pobreza y nos va a insertar en el mundo si nosotros sabemos administrar el principal recurso que tenemos los sanjuaninos, que es el recurso humano. Y ahí hay que apuntar a la educación. La educación en la Argentina y en San Juan ha perdido el modelo sarmientino. Sarmiento ideó la educación no solamente para darle a las personas una herramienta de progreso personal. Vos podías nacer rico o pobre, nacer en San Juan o en el puerto y la misma educación, la misma calidad te permitía ascender socialmente. Y Argentina logró que nos incorporáramos al mundo como un país moderno. Eso se ha perdido. Nosotros podemos tener todo el mineral del mundo, podemos tener la soja o cualquier otro tipo de recursos naturales, pero si nosotros no tenemos recursos humanos capaces de insertar y competir en el mercado internacional por conocimiento y productividad, vamos a estar muy complicados en el siglo XXI. Se dice que hay minería buena y mala, que se trabaja bien, se explota mal. En San Juan, ¿cómo cree usted que se está trabajando la minería específicamente? Bueno, yo creo que lo que no están funcionando son las instituciones. Acá se habla mucho de minería sustentable, pero lo cierto es que lo que están fallando son los organismos de control. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la empresa de José María denunció que el Open Peak va a estar sobre un gran perigraciar o permafrost. Cuando vos vas al informe o al inventario de Yaniglia, que es el encargado por la ley de glaciares, su informe no existe, ese permafrost. Entonces, nosotros tenemos que creerle a la empresa cuando tendremos que creerle a la institución. Nosotros tenemos que consolidar y mejorar la calidad de nuestras instituciones, porque si no, cuando hablamos de minería sustentable, estamos hablando, a ver, sin decir la verdad, porque será sustentable en la medida que las instituciones funcionen. Nosotros necesitamos una justicia independiente, necesitamos órganos de control independiente, porque así es la única manera que la sociedad pueda estar tranquila de que la explotación de este recurso no renovable no sea en perjuicio de su naturaleza y su medio ambiente. Doctor, la crisis hídrica de San Juan es grave. Es realmente muy grave. A partir del 10 de diciembre, si llega a ser ungido diputado nacional, ¿qué se va a hacer? Te digo un ejemplo de la gravedad. Estando en Tres Esquinas, en Sarmiento, un ciudadano, trabajador rural, me decía, mire doctor, por mis años estoy acostumbrado a capear la inflación. Sé cómo sobreviví, la voy a pasar mal. Ahora, sin agua no tengo trabajo y se me complica la subsistencia. Entre Esquinas, por ejemplo, no hay agua potable hace mucho tiempo. En el Congreso de la Nación se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista tributario y fiscal. Bajar los costos de la energía para poner a trabajar los pozos de agua que hoy son necesarios para el suministro de lo que no traen los ríos por falta de nieve. Se puede hacer promoción a través de los tributos y los subsidios para contener la cuestión del trabajo y no se pierda muchísimas cosas. Pero la cuestión central está en la provincia de San Juan porque el recurso hídrico, como los minerales, son de la provincia. Y es la legislatura provincial la que no quiere tomar las decisiones que tiene que tomar a los fines de ir mitigando la crisis hídrica producto de la megasequía. Y yo creo que no lo quiere hacer. Vos fijate que cuando se renovó la última ley de emergencia hídrica, se perdió un año y seis meses para tomar un proyecto de los regantes, de los productores, que tenía un consenso con el anterior director de Hidráulica. Y era una ley de sequía donde los pozos de agua en las fincas privadas, el Estado se hacía a cargo de ponerlos en funcionamiento o pagar la energía y el 50% del agua que se obtenga de las capas ir para el sistema público de regadío y el otro para el sector privado. Se perdió un año y seis meses. En una sequía esto ha sido determinante para que miles de hectáreas en las chacras y en los viñedos se pierdan. Por eso que la legislatura tiene que estar más atenta y lo digo con todo respeto, pero creo que no es bocés gráfico. Hay que dejar de dormir la siesta. Y se tienen que poner a trabajar y estar atentos porque las consecuencias económicas y sociales de esta mega sequía va a golpear muy fuerte a no menos de 300.000 sanjuaninos que viven de forma directa o indirecta de la actividad agropecuaria y agroindustrial. La economía regional, las economías regionales son fundamentales para cada una de las provincias y San Juan ha tenido durante muchos años y ha vivido gracias a la vitivinicultura. A nivel nacional, ¿qué se puede hacer para favorecer las economías regionales y la vitivinicultura específicamente de San Juan? Bueno, primero hay que eliminar las retenciones a todo tipo de exportación de nuestros productos agrícolas, ganaderos e industriales para poder llegar estos productos al extranjero. En segundo lugar, tenemos que acercar San Juan al puerto. Nosotros tenemos un sistema arancelario y tributario donde las inversiones no van a venir nunca porque conviene más invertir en el puerto que en una provincia que está muy lejos. Entonces tenemos que acercar San Juan al puerto bajando los costos, lo logístico. Así es imposible tener un proyecto de inserción mundial desde San Juan. Y luego, bueno, nosotros tenemos una diversidad en nuestra producción vitivinícola muy importante porque no solamente hacemos vino, sino también mosto, uva en fresco, pasa de uva. Yo creo que lo que nosotros tenemos que convertir a San Juan en lo que Israel hizo con su agricultura o el sur de Italia. Y esto, el secreto, es una buena administración del agua y un buen sistema impositivo y tributario que permita la inversión y la exportación. Nosotros tenemos que vincularnos al mundo. Ahora, si el gobierno nacional sigue con esta política nacional, no hay idea, no hay propuesta que pueda funcionar porque la inflación y el aislamiento al mundo hace imposible que San Juan pueda despegar con su industria, cualquiera. Sea la minera, sea la agricultura, y fundamentalmente algo que es muy importante para nosotros, para los jóvenes. Nosotros tenemos una economía globalizada que es la que nos tenemos que insertar. Por eso es tan importante la educación, para que los chicos desde su casa puedan tener una actividad profesional vinculada al mundo. Esto pasa en las principales potencias del mundo y San Juan no puede estar ajeno a eso. Seguro. Doctor, para finalizar, porque está muy acortado de tiempo usted, ¿por qué los sanjuaninos deben votar? Bueno, porque el ciclo kinerista se está agotando. No hay voto, no hay platita y el relato queda vacío. Ese espacio hay que cubrirlo. Por eso va a haber un gran debate. Si va a venir otro tipo de populismo o va a venir una democracia republicana donde las instituciones funcionen, especialmente una moneda sin inflación. Nosotros queremos estar en ese lugar, en ese frente, por una democracia republicana. Vamos a estar en la oposición, vamos a construir una oposición en la provincia de San Juan sincera, honesta, y no que haga colaboracionismo con el gobierno actual. Y creo que los sanjuaninos han visto que ese espacio está vacío y hay que ocuparlo. Fundamentalmente, ¿sabés quién, Raúl? La gente que la ha pasado muy mal en estos últimos 5 o 8 años por la cuestión económica nacional y provincial. Hay sectores de clase media y media baja que viven el día del día, que es para pagar deudas si pueden. Y no quieren votar a los que indican como responsable de esta situación. Ni el frente de todos, ni juntos por el cambio de San Juan. Y ahí Consenso y Chihuahua tuvo una alternativa viable para ir a discutir a la nación, ser protagonista de la Argentina que queremos, que lo merecemos, y que termine con esta injusticia que es una decadencia que no nos merecemos. Doctor Marcelo Balancilla, ha sido un placer recibirlo en el canal. Le deseamos mucha suerte para el domingo. Y éxito también en el cierre de campaña. Muchísimas gracias. El placer es mío estar con vos, Raúl, y en esta casa tan importante para el periodismo de San Juan. Muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos con José.